Yo en este video les voy a enseñar a hacer comidita con plantitas y tierra. Lo primero que hay que hacer es ir al mercado al tianji. ¡Aquí está! ¡No! ¡No la captaba yo! ¡La captaba! ¡Merlen es de mi corazón y de mi alma entera! ¡Bienvenidos a un video más de Cony Merlin! ¡Merlen! En este hermoso video les voy a mostrar un poquito más. Les voy a contar. No, no, no contar. Les voy a mostrar. Van a saber desde cuándo, desde dónde, cómo surgió la chef con y Merlin. Porque ustedes saben que yo tengo amor por la cocina. Yo sé cocinar, Merlin. No lo sé, Rick. Parece falso. ¡Me están equivocando! ¡Ay! 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 ¡Ya ha vuelto tu memoria! Ay, bórreme este cachito de memoria, ¿no? ¡Basta! 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 No recuerden tanto, mi queridines No, no tanto, no tanto Bueno, sí vamos a recordar hoy mucho, pero eso no, mi queridines Estos fueron pequeños accidentes que tuve Porque realmente yo sé cocinar bien rico Vieran que yo sé hacer caquitos mole desde los 5 años, mi queridines No, sí, 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 yo soy muy buena para esto Así que en este video yo les voy a enseñar No solamente cómo cocinaba, sino los ingredientes que yo encontraba Porque yo los encontraba en el patio de mi casa Ya no están los mismos ingredientes porque ya cortaron algunos árboles Y ya se fueron, secaron algunas plantitas Pero yo aquí tengo la imaginación Sigo teniendo la creatividad de antes Así que yo en este video les voy a enseñar a hacer comida con plantitas y tierra ¿A poco no? ¿A poco no ustedes jugaron alguna vez así? Mientanme, miéntanme Díganme cuántos no jugaban a eso de niños A mí me encantó jugar a la comidita Y de hecho a raíz de los videos que hicimos anteriormente Que les gustaba como a mí cocinando con juguetitos Se me ocurrió hacerlo, pero como era realmente Porque pues antes no había tanto juguetito Uno se ingeniaba, o sea La cacerola era el topper viejo que tenía mamá O el sartén viejo Bueno, al menos a mí esa fue mi infancia Así que les quiero compartir en este video Cómo jugaba con trastecitos Tierra, lobo, plantas, pasto seco y todo eso Así que vénganse que tengo un menú amplio el día de hoy Voy a cocinar Venganse Mi cocina al aire libre Porque yo jugaba así Yo jugaba así nada que jugar adentro Porque si iba yo a agarrar tierra y lodo Para no ensuciar Yo afuera siempre aparte Como que está mejor, ¿no? Era algo así, Merlín Me siento muy contenta Así que comencemos ya este video Ay, Merlínez, es que la cocina ve a mi cocina Está hermosa Miren, traté como de poner los trastecitos No en algo, no en juguetitos Por ejemplo, yo lo ponía sobre cajones Aquí lo puse sobre esta cajita de madera Y aquí tengo estos trastecitos Para cocinarles ahorita algo bien sabroso Y pues la cocina que todos ya conocen Y de este lado está mi menú con mi licuadora Oigan, les presento el menú de la fonda, Merlín Estas son las comidas y las bebidas El día de hoy haré algunas comidas y algunas bebidas Pero si este video llega a más de 100.000 likes Voy a terminar el menú Uy, estoy muy emocionada Así que comencemos Lo primero que hay que hacer es ir al mercado, al tiangue Voy a necesitar eso, Merlín No sé si alcanzan a ver, pero ahí están unas bolitas Eso lo necesito, eso nos sirve mucho, mucho Eso no funciona, pero creo que hay tiradas Entonces yo las voy a agarrar Ahorita van a ver para qué me va a servir esto, ¿eh? Bueno, bueno, buenazo esto Ay, ya, ya vi un racimo Es lo que les digo, ustedes ya que busquen formas Para jugar a esto, miren No, hombre, esto está perfecto, está chulo Chulo, chulo, esto era lo que yo necesitaba Yo creo que otro poquito más Ahora otro igualito Creo que también termines, aquí es mal Estoy floja de recoger uno por uno Antes no lo era, ahorita ya no soy Ya era la edad Ya Gracias, ahora vamos por una agüita Hay que combinar esto con una agüita de jamaica De preferencia, agarren las que ya están tiradas, ¿no? Para no cortar Aquí ya hay unas tiradas ¿Qué me sirven? Me sirven que no estén tan secas Porque las secas no sacan su cubo Esta está buena Uy, aquí hay bastantes Aquí les encontramos ahora puro Aquí no, tú estás bien Ándale Eso, mero Este trucazo de la bugambilia Esta flor, esta florecita bonita se llama bugambilia Esta ha crecido conmigo toda mi vida No sé si se acuerdan En el 3 AM del patio de mi casa Les enseñé De mi casa todo el tiempo ha habido de estas florecitas Entonces, uy Este es este Ha sido de todo, ¿eh? Yo creo que ya con esto Ya con esto Ya me sale una buena agüita Una buena jarrita ¡Listo! Este, pues mientras vamos a cocinar el primer menú Venganse Vamos a necesitar agua Ok, Merlines Es momento de comenzar a hacer esto Voy a prenderle mi estufa Al... Este, voy a hacer aquí Voy a poner a hervir mi agua Porque no les he dicho Voy a hacer pozo Aquí voy a hacer Este es mi olla pozolea Y aquí voy a poner a hervir tantita agua Para la jamaica Entonces vamos a poner La jamaica Y que se prenda la flama ¡Guau! ¡Guau! ¡Listo! ¡Más es bonito! Ok Está hirviendo Y ahora con esto Que sacamos Vamos a empezar A quitarle todas las bolitas Que tiene Y ustedes No saben qué es esto A ver de qué Si voy a hacer pozole Forma de qué tiene ¡Pues sí! Merlines Es de maíces Porque el pozole Es maíz hervido Voy a despegar Todas mis estufas Se le bajen la flama tantito Vamos a desgranar esto Estamos desgranando Desgranando Termino del Este Sacando solito el maicito Miren Ya lo estamos sacando aquí Y se lo voy a echar a mi casa A mi caldito Hasta que vaya hirviendo ¡Qué bonito se ve! Necesita más A ver Aquí Ah, voy a quemar Ahí está Mire Cómo se está Viendo ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Yo les digo Que yo sí sé cocinar Pero ustedes no sabían Y yo la hacía así Y yo me acuerdo Que jugaba con mis primitas Que jugaba mucho a la comidita Era con una prima Que se llama Sol Que vive así Como a cinco casas De mi casa Y me acuerdo Que terminando la tarea Iba yo por ella a su casa Y le pedía yo Pero me hizo a su tía Que la dejara venir a mi casa ¿Una hora nada más de Sol? Sí Pero vienes Te vienes una hora Sí Pasaba la hora Y ahora era de Mamá me dejaste ir a jugar A la casa de Sol Pero una hora pues Sí Una hora Pero llora bien Eso de día Entonces me iba todo el día Y aparte mi mamá Parece que ya sabíamos Porque le decía Una hora sí Me iba todo el día A jugar Y no me regañaba Por eso me volví como Y ya después Y ya después Me iba a poder ir a bailar Una hora Sí Ahora sí Miren Se nos fue el tiempo En la plática Ahora sí Miren Está muy simple Mi pozole Como quiero que sea Pozole rojo Ahorita le voy a echar Un ingrediente Un raspón Ahorita Este Ya Vamos Mientras esté hirviendo este Vamos a buscar Porque quiero pozole rojo Yo Oigan Esperen A mí le falta comino ¿Qué es comino? Seguro pues Merlín Seguro ustedes Díganme que sí Es comino Necesito algo Para darle color Para que sea un pozole rojo Aquí está Antes la captaba yo Cantó La necesito Una piedra picuda Esta es buena Esta es buena Porque miren Necesitamos que la piedra Tenga picos Miren Cómo está Ahorita van a ver Por qué Ya encontré el comino Ya encontré esa piedra Vamos a ver Vamos a echarle un poquito De comino Aunque creo que tiene Más cara de clavo esto Puede ser clavo La verdad no sé Ni qué lleva el pozo Yo creo que esto Es de amentis Merlín Ustedes díganme que sí Uy qué emoción Voy a revolver esto Y ahora miren No Está bien transparente O sea Insipido Ni dan ganas de probarlo Miren Parece agua Con bolitas así De amentiritas Pero esto tiene que parecer Muy real Que miren Yo El colorante Lo sacan de un tabique Si le quieren dar color rojo A lo que sean sus comidas A sus guisados Miren Este por ejemplo Tiene un buen de cemento La cosa es llegar a Rasparme Miren Ya vieron No hombre Nos van a dar Nos vamos a dar Un tremendo comidón Este rojito Es lo que yo necesito Déjenme jalar Para que me comieran Este es colorante Este es colorante Miren También así como se raspando Este ladrillo Antes jugaba a vender elotes Y este era mi sal de chile Bueno Yo le digo así en Oaxaca Pero ustedes lo han de conocer Como chile rojo Chile en polvo Chile en polvo Nosotros aquí le llamamos Sal de chile Ya vieron Y queda así como en polvito Este es el polvito El colorante Que nos interesa a nosotros A ver Y hacemos un pozole rojo Ahí se ve más o menos El pozole tampoco No es tan rojo Es como cafés Y ahora hay que enfocarnos En nuestra agua de jamaica Ok El agua de jamaica Tiene que hervir Pero lo que hay que hacer Es Ah, ¿antan? Las hojitas estas Ajá Nuestras hojitas Miren Vamos a acabar Nuestra cosita Y lo mismo Vamos a cortar Vamos como a machacar Miren Esto punta Miren Te van a ver como pinta Ay no Tiene más filo Mis dientes Ay, la niña Se pintaba más Ay, sí Pinta Hay que echarle un poquito De a ver Miren ¿Ya vieron? Como pinta Como la jamaica Por eso les digo Miren, fíjense Ahorita el agua es así Normal Quiero que vean el cambio Así está el agua Le voy a echar esta plantita Y se la voy a tallar Bien tallada aquí Como así Ay, un pelo Ah no Es un ple del plástico Miren Vamos a hacerle así La cosa es como Menearle Menearle Mientras lo estamos Meneando Lo vamos aplastando Así Como refrieguenle Refrieguenle La planta aquí Ay Ya está cambiando De color Necesita más Necesita más Esto A ver Que se remoje tantito Y hasta que se remoje Ya nada No le hacemos así Que se remoje Un minuto Esto Oh, Marlena Estoy muy emocionada De este guisadito Yo le ponemos A veces este Orégano ¿No? Quiero ir a buscar El orégano Para ponerle el pozol El orégano Recuerden que el orégano Son hojas secas Que las así Se espulvorean Ah, pues eso funciona Cualquier seca Que esté por su casa Aquí va a ver Hasta aquí hay orégano Un montón de orégano Hay aquí Está desperdiciando El orégano aquí Bueno, está muy tiesa Este es como de aguacate Esta hoja parece de laurel Miren, aquí está Esta maseca Este Este es perfecto orégano ¿Cómo le hacemos el orégano? Pues nada más Le agarran así Y le hacemos así Y miren Así, así, así ¡Es orégano! Son muy pequeños Espérame, le voy a echar El orégano aquí Para ello Me encanta Porque me estoy así Limpiando Pues que así Así yo también lo hacía Miren Se parece orégano Merlina Uy, el orégano Si ustedes a mí Si saben otras recetas Que hay que ustedes la hacen Así con plantitas Pónganmela Y voy a intentar Hacer sus recetas Con plantitas A ver si me sale Ya tengo aquí El orégano Vamos a ver Si mi pozole Ya casi está A su mecha Ya casi está hirviendo Esta cosa Esta huele Como que no está pintando Como que es la jamaica De la fea De la que no pinta Hay jamaica que no pinta Hay una jamaica que pinta Y no sabe A veces nos chamaquean En el mercado Es que saben que Necesito retallarle Con lo que hicimos aquí Como Voy a agregar Como este Necesito hacer Una tallación aquí Como moler Miren Ahí está Ya va quedando Verlines Así Como más molidito Ya decía que está Más molidito Voy a pasar aquí Ándenle Pero si pintó Bien bonito Ahora sí Ya parece de jamaica Pero esto va aquí Ay, qué bonita Agua de jamaica Ahora sí En lo que hierve nuestro pozole ¿Qué nos lleva el pozole? Tostadas Ah, tostadas Guacamole y salsa Pues ya nada más con tostadas ¿Y cuáles van a ser las tostadas? Las hojas duras Es que ya están así sacas ¿Ve? Vengan sí Vamos a buscar hojas duras Miren Este es un aguacatal Sus hojas están grandes Y aquí abajo Hay un buen tiradas Un buen de tostaditas ¡Miren! Esta es la tostada Miren, fíjense Fíjense Bien dorada Eh, tostaditas Hice pedazos de tortillita Ahora voy a recoger Como lo que esté más enterita Porque como que hay unas Que no están tan enteritas Aquí llevo una tostada Aquí llevo otra tostada ¿Con cuántas tostadas? No, no Con otra Las que estén como más planitas ¿Por qué hay unas que se van arrugando Así como todas dobladas? Esas no Estamos las que están planitas Aquí está otra ¡Uy, muchas! No mientes Acabo de encontrar Que le cae como Miren su florecita de esto Es negro Son bolitas negras Como mini aguacatitos Comencen de merlines ¡Ay, no manches! Miren el color que da Y si es aguacate Porque está verde Miren, un poquito Creo que iba a ser un aguacate Pero al principio es rojo ¿Qué podría ser esto? ¿Cuál podría ser nuestra agua de jamaica? No sé Comentenme el nuevo descubrimiento De plantita que hicimos Para qué otro guisado Podría servirnos este color Este tono Que es como vino Comenten Mientras Así voy a ver Necesitamos pollo Aquí no tiene pollo ya Pollo, pollo, pollo Pollo Porque a mí me gusta El pozole de pollo Miren, se cayó este Ay, se cayó Se cayó este Y aquí hay otro Que bueno, ya no van a dar Pues me voy a hacer jugar con ellos Hay que hacer un guacamole Ya tenemos guacamole Ah, se me ha hecho Mira, encontré un pedazo ¿Este? Ustedes van a decir Comi, ¿este es un pedazo de azulejo? Puede servir para la tablita Porque O como para hacer así ¿Por qué? Como para ¿Cómo será? Al color Ándale Para sacar color Porque ya no tenemos Bueno, la que tenemos es de plástico Como que no funciona mucho Y la cosa es Para seguir consiguiendo También estos trastecitos Ya tenemos hasta atrás Aquí ¿Qué? Tenemos el pollo Ah, ya está Miren Hay unas florecitas En la narizita Estas que pueden ser Como pollito arriba Desmenuzado Me lo voy a llevar A ver una Aquí está otra 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 Y otra Ahí está Pollo Tengo aquí medio kilo de pollo Vamos, Merlines Vamos a ver Cómo está este aguacate Vamos a ver Si lo podemos recuperar Ay, Dios Ay, Merlines Voy a hacer esto Porque mi uña tiene más este Filo Ah, su mecha está bien verde Se voy a necesitar un cuchillo normal ¿No saben qué? Con una piedra ¿Ah? Tenemos tecnología Está bien Ya le sacamos el corazón De esta rojita Ah, entonces Primero se hace este color Del que pinto mi dedo Y de aquí voy a moler Como veo que mi tabique funciona Pero le está Está ensuciando todo Lo está haciendo rojo Eso es lo que uno quiere Voy a lavar este Parece lavaderito Nos va a servir muy bien Está re bueno Ay, Merlines Pues a ver qué sale Ay, me da mucha pena con ustedes Pero esto es lo que nos va a ayudar El guacamole No me gustó nuestro guacamole Pero es lo que hay No nos vamos a poner exigentes Este va a ser nuestro guacamole Les dije que yo sé cocinar Contrátenme Guacamole listo Ahora sí Es momento de servir nuestro pozo Este va a ser nuestro tazo Aquí va a ser la mesa provisional Y la mesita va a ser aquí Ahora sí, Merlines Vamos a servir nuestro pozo Vamos a echarle primero caldito Un pozo listo Caldito Uy, va a estar bien bueno Híjole, ya se fui a esto el comino Está bien Ahí se lo saca Más caldito Oregano, oregano aquí Lo es cierto Primero va el pollo Un pollito ¿Me quiere? No me quiere ¿Me quiere? No me quiere ¡Me quiere! Les voy a contar nada Creo que yo me emociono Voy a desmenuzar el pollo Estamos desmenuzando aquí el pollito Todo bien desmenuzadito Ay, con estas uñas No se puede hacer nada Qué bueno que no las tenía de niña Que no se puede jugar a la corta Bien, pollito Bien, rico No me he hecho ni nada Les voy a decir algo Esa es la hora que nada más desayuné Son como las 4, creo Y sí tengo hambre Se me antojó mi frío Y aquí está el oregano Miren qué bonitos Nuestro pozoolito Sí parece pozole, meninas Y aquí está el guacamole Vamos a poner las tostadas de este lado Para acompañar La presentación es muy importante Ahora, una agüita de jamaica Mmm, deli Agüita de jamaica bien fresca Fresca, fresca Y ahora sí Nuestra comida Vamos a comer, ya meninas ¿Por qué tengo un hambre? Huele bien rico Oigan, yo creo que yo estoy probando comida Llega a probar varias veces Mi comidita así, hecha así Hasta con mi prima nos engañaba Y nos decíamos ¡Ah, risa, risa! Ay, risa, ¿por qué me anda piqui, piqui? ¿Por qué me cayó algo de aquí? Listo, listo, listo Ahora me lo voy a comer Con tostadita Me gusta echarle mi pozole a mi tostada ¡Mmm, delicioso! Sucia tantito Ahora le voy a echar guacamole Guacamole a mi tostada Voy a echar bien No vayas, mi lindas Es que es guacamole Nada más mortajado Tantito Es un arte Es un arte Un pacetito de sal Para agüita Salud Rica Deliciosa Y así estuvo el menú de hoy Cuéntenme ¿Les gustó este pozole con solita de jamaica que hicimos merlines? Yo de verdad me muero porque ustedes me escriban en los comentarios ¿Qué les pareció este video? Fue muy arriesgado hacerlo porque no tenemos nada parecido en el canal Hemos jugado y así, pero nada así como lo hacía antes Es un video muy íntimo, merlines De verdad, espero les haya gustado Y así como yo me abrí con ustedes Y les conté de qué manera jugaba Y como el guisado que hice ahorita Ustedes pónganme en los comentarios Cuál era como, cómo cocinaban Bueno, si hacían este juego que yo ¿Cómo jugaba? Yo ya les conté lo que hacía Por ejemplo, que mi sal de chile Era el tabique raspado Ustedes díganme por ahí algunos trucos que se sepan Y si ustedes quieren Pónganme su receta así Y yo voy a intentar hacer la receta que ustedes mandan Podría ser intentando hacer la receta de mis merlines ¿Cómo ven la idea? A mí me gusta mucho Y pues ya, merlines Pues esto ha sido todo en el video de hoy También coméntenme Tenemos un rato de llegar a 100.000 likes en este video Para que yo continúe El menú de la hoja que les enseñé Podría ser tacos la próxima vez Pero ya voy a utilizar lo que yo usaba Que eran ollas viejas y así con trastes más, más viejitos Pónganmelo acá abajito en los comentarios Y ya, merlines Después de este video ha llegado a su final Los quiero mucho, 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 mucho Gracias por verlo Y pues ya Yo soy Connie Y esto fue Connie Merlin Jugando trastesitos con tierra y agua Y plantas Los amo mucho Bye, berlines Adiós Ey, no te vayas Aquí hay más videos que te pueden gustar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.